Iniciamos nuestra tercera participación Saludos para el Tarango Saludos para la familia Quintana La gente del Islamista de Chimabacán Saludos para la familia Quintana 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 Todas las mañanas Veo una ancianita Muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe que fue revozante Se lo casó y lo condenaron Nos vemos en Milanda a partir de las 11 de la noche Para saludo Mr. Robert Hermanos Kismabacán Hermanos Kismabacán No pongo disculpas, pido perdón, pero le suplico que venga mi madre, yo quiero mirarla Su rostro bendito que yo he marquitado y su rostro bendito que yo he marquitado Y yo abatido la vida a partir de las 11 de la noche Quintana Pero le suplico que venga mi madre Yo quiero besar sus ojitos que tanto han llorado Guardar en mi mente su rostro bendito Que yo he marchitado y solo he dejado Maldita piratería Todos de a los cientos de pesos Y no digo quién me lo vendió Ya lo conoce Para la familia Cruz Hasta la norte 198 Para los antiguos de anteriores Apenas llevo ocho días ojitos Y nunca dejaré Ese es Miguel Caribeño Ese es Miguel Caribeño Ese es Miguel Caribeño Y en su celda se oye un lamento 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 Y nos siguen El mejor sonido de México Ese es 우리가 Changa Ramón Rojo